Hola Hola, buenos días El día de hoy vamos, primero de noviembre vamos a realizar la cronoescalada de las Olimpiadas de la Santo Tomás Olimpiadas virtuales, 30 minutos, mayor desnivel acumulado Vamos a ver cómo nos va en este día lluvioso Vamos para Paipa, hace ocho días estuvimos en la crono plana Le hicimos la de rodillo y la de equilibrio Aquí nos falta la de escalada y ahorita en Paipa vamos a ver cómo nos va En el video anterior lo que hicimos fue probar la ruta pero pues no nos funcionaba Ahí decimos que es mejor en pavimento entonces vamos a ver hoy qué tal nos va Bueno, listo, así es como se acomodan cinco bicicletas para una cronoescalada Un domingo de noviembre con lluvia, lloviendo No nos varamos Bueno, aquí ya vamos, salimos hace 15 minutos Acupo completo, las bicis ya cargadas Bueno, acá ya está La Olimpiada de la Ruta Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Ya está Segelar En la Ruta Se le está pegando su disco al Marco. ¿Al Marco? Sí. Vamos. Listo, llegamos. Vamos a llegar acá a Paipa. Vamos a bajar las bicis. Las bajamos. Nos alistamos y arrancamos. Vamos a calentar y subimos. La idea es subir. En Palermo los primeros 30 minutos a topo. Y ya esto es, miramos a ver cómo nos va. Y aquí llegamos. Listo, alistándonos. Vamos a ver cómo están los demás. Creo que nada más se queda el celular. Reloj. Acá está ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero ya listos. Ya el clima mejoró muchísimo. Cuando salimos estaba lloviendo demasiado. Y ahorita aquí no está lloviendo. Esperemos que arriba no haga tanto frío y ya casi salimos. No, 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 no. Lesbos. Los primeros 30 minutos. No hay locos. ¡Premium beat, doctor! Ya terminamos la prueba eran 30 minutos lo que hiciera el nivel ya hice 489 creo adelante va Edward y Willy los delites van harto y se hicieron mucho más y atrás viene mi primo Pipe y el profe que me traía yo le traía 20 segundos de diferencia pensé que me iba a alcanzar y no, nunca lo vi bueno esperar a ver como nos va comparándonos con los demás entonces ojalá nos vaya bien ¡Premium beat.com! ¡Premium beat.com! Esperar a ver si los alcanzo yo creo que ya también están más suave recuperando y creo que la idea es subir y conocerla hasta hasta arriba hasta el alto ahí vamos ahí vamos ya esperando a ver si nos alcanzan si nos alcanza profe si nos alcanza Pipe pues ya sin afanes ya la tarea está hecha ya nos encontramos el primero 500 ¿qué dijo? 516 ahí ya se empieza a ver la diferencia buena bueno 520 el EF fue el capo ¿535 fue? sí ahí cae el subió y lleva rescribado yo le intenté pegar 502 papá ¿cuánto hizo Pipe? ¿cuánto crees? 460 sí 460 bien aquí ya estamos bajando ategó la subiót .- .- hecho entonces hicimos la cronoescalada 30 minutos sufriendo no se logró el objetivo que yo quería no he visto este nivel pienso que hice 480 para arriba la rampa es muy chévere faltó conocerla pero pero no importa ya lo que dio el cuerpo se dio se entrenó se hizo honestamente y lo importante superarse a uno se representa la universidad y pues gracias a dios uno queda contento cansado vuelto nada contento contento 3 la calma es de la tormenta 30 minutos sufriendo pero se disfruta demoré en encontrar el ritmo pero después ya pudimos encontrar la cadencia encontrar nuestro mejor ritmo y pues superamos a nosotros mismos y bueno un buen resultado que me esperaba me fijé una meta y logré alcanzar ese método bueno así como dice vipe pues si sufridos 30 minutos no la conocíamos ninguno de los dos la conocía y y pues era ir viendo tiempo y a lo que marca lo que marca al principio estos primeros kilómetros son parados bacanos ahí es donde uno sufre un poquito más y ahí para adelante no ya como que coge ritmo no sé a mí me pasa que iniciar muy muy fuerte me fatigo mucho pero ya después del corrido mejor nos pasaron pero tratamos de pegarnos la rueda y creo que nos fue de lo mejor y listo creo que eso fue todo por hoy ya esperar los resultados vipe en la general va de tercera la general segunda no tiene que pelear la tanta yo de cuartas peleando con el tercero en el mismo puntaje hoy se define todo ya vipe se llevó una de plata y pues yo también pero esperar a ver que nos dice la general acabamos de llegar a tunja acabamos de entregar el tarix que hemos pedido prestado queda una de la tarde casi medio día en todo este viaje y en toda esta aventura y listos prepararnos de esta semana para las próximas pruebas que vengan y seguir disfrutando de la bici bueno para culminar este vídeo queríamos darle como una breve descripción de lo que fue la semana de olimpiadas de la universidad santo tomás romanos pontifex en donde se involucraron todas las seccionales de la universidad santo tomás en esta semana integraron cuatro pruebas de las cuales pues estaban categorizadas en tres tres categorías las cuales eran recreativo intermedio y élite en la parte de estas tres categorías ellas se dividían cada una en dos que era montaña y ciclismo de montaña montaña y el ciclismo de ruta las primeras dos categorías pues era hacer una control reloj plana en la cual consistía el que mayor kilómetros hiciera en 30 minutos en la siguiente etapa que era hacer el que mayor kilómetros hiciera en 20 minutos en el rodillo después de estas dos pruebas donde se acumulaba el kilometraje vino la tercera prueba la cual fue la prueba de track standing la persona que mayor tiempo durará haciendo equilibrio en la bicicleta y pues finalmente llegó el domingo con la prueba reina que fue la crono escalada en la cual pues consistía en subir el que mayor desnivel acumulará en 30 minutos entonces en recreativo pues pipe tuvo la fortuna de ganar en la etapa reina y en la general él tuvo pues un buen desempeño a lo largo de la semana en una primera carrera en donde pues quedó de primeras ganador el campeón exacto exacto por otro lado en mi categoría yo estaba en categoría intermedio en donde pudimos entrar en la general recibiendo un segundo puesto en en todas las olimpiadas cada uno se llevó tres medallas yo me llevé dos de oro una de plata juan diego se llevó tres de plata contando que él estaba en intermedio una competencia mucho más dura de la cual pues tuvo la particularidad que en la categoría de élite no hubo tanta competencia más hubo competencia en intermedios y pues ahí estuvo la gran diferencia en esa categoría de intermedios así es entonces pues queríamos concluir de esta manera este video participamos nos unimos como como seccional como universidad y estuvo excelente gracias